Es un homenaje al paso del tiempo, y aparte yo miraba los programas de radio, de televisión, disculpen, y al ver esto me dije, los tengo que homenajear. Y bueno, golpeé las puertas, tuve una reunión, y ahí empezamos a hacer esa devolución para todos ustedes por los 60 años. Ese fue el motivo. Aparte siempre he apostado a la cultura, es una forma de seguir creciendo. Y creo que ha sido importante para acá, y tal vez se sientan un poco extraños que alguien les haga una devolución de esta manera. ¿Cuál es el título de la muestra, y en qué está inspirada? Y bueno, el título de la muestra es el paso del tiempo, y está inspirada en lo que yo miraba los programas a través del canal, o sea, los 60 años. Entonces dije, ¿qué? Tengo que hacer una muestra. Eso fue. Y bueno, vine, y acá estoy, la muestra.